Primo Sastuato Chirondaro Primo Manena Dhaniki Coribo Ucho Nicho Sundaro Sundaro Rataratame Primo Kadic Primo Sastuato O mystery 2 1 2 3 2 2 1 2 Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. ... El y y y ¡Suscríbete al canal! Bureau Report, Summer Life